¡Suscríbete al canal! Y mirando mi reflejo en tu ventana me di cuenta en ese instante de que no te quiero más Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta, yo estaré a perder pero no me engrupí más Yo sé que he sido fiel y buena compañera, aunque no niegue que estoy un poco tuya Pero jamás te pondría palos en la rueda y aunque te quise con locura me cansé Verde pero prevenida, para la próxima no me dejo engañar No necesito más dolores de cabeza, total, ¿qué importa? No vio menos, no vio más ¿De qué me sirve ser mujer independiente? Sí, vivo atada a tu cariño sin pensar Ahora estoy sola y ya no tengo más problemas Solo esperemos que no te empiece a extrañar ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, ésta te monta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡That was awesome!